Luzé por tu querer Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún farsante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche de escapada Este amor que tantas veces entregaba Que me ha olvidado en otra piel Y nací como si nada, como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón Con todo mi alma Me lastimaste este año evado Mi esperanza Mis ilusiones a dormir Como si nada, como si nada Como si nada, como si no importara nada Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara nada Y ahora, como si no importara nada Y ahora, como si no importara nada Como si no importara nada, como si no importara nada Como si no importara nada Yo que te enseñe de la vida Todo lo bueno y lo malo Ahora solo me has dejado Adolorido y amargado Y ahora, como si no importara nada Y ahora, como si no importara nada Como si nada, como si no importara nada Y ahora, como si no importara nada Y ahora, como si no importara nada Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste ese amor? Y mataste la esperanza que había en mi pobre corazón Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada Oye, qué mala tú eres, conmigo que te vive todo ¿Qué se va a hacer? Así es la vida